Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder en Venezuela el 2 de febrero de 1991 tras el indulto que le concedió Rafael Caldera por el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez desde su desenvolvimiento en el ejército constituyó el movimiento bolivariano revolucionario con el fin de darle al país un rumbo hacia el socialismo del siglo XXI como él mismo lo bautizó en su primer gobierno cambió la constitución de 1961 y por referéndum el pueblo aprobó la carta magna de 1999 en su segundo mandato creó varias leyes para cambiar la estructura del petróleo expropiar y entregar tierras y regular la pesca estas iniciativas le causaron un golpe de Estado movilizado por empresarios y militares que no logró su objetivo se caracterizó por las misiones bolivarianas de salud, educación, vivienda y deportes pero también por donar grandes cantidades a países amigos luego ganó dos veces más la presidencia pero no pudo ejercer su cuarto periodo hoy los pobres lo lloran, los ricos quieren retomar el poder y su partido le apuesta a mantenerlo un cóctel bastante fuerte fruto de un militar antiimperialista y entregado a su revolución muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión hoy nuestro tema tiene que ver con el legado, los pro y los contra todo ese análisis que se ha hecho luego del deceso del presidente Hugo Chávez y su revolución bolivariana que pasa en materia económica, política pero sobre todo el legado a las nuevas generaciones quienes definitivamente serán quienes transformen el escenario no solamente en Venezuela con el tema de la revolución sino en América Latina para hablar sobre el tema está con nosotros Roberto Cajamarca él fue consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela en el momento en el que se rompen las relaciones definitivamente entre Hugo Chávez Frías y el presidente de ese entonces Álvaro Uribe Vélez, mil gracias por acompañarnos este mediodía Muchas gracias Omaira Roberto, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de ese legado que deja el presidente Hugo Chávez? ya han pasado cerca de dos semanas de su deceso sin embargo sigue muy fresco el sentimiento pues en Venezuela ya casi 16 días de luto y en el ejercicio de la política en América Latina y en el mundo el análisis ha sido constante porque definitivamente fue un hombre de odios y amores Sí, así es, el liderazgo de Hugo Chávez es un liderazgo digamos muy paradójico por un lado cambió tal vez para siempre la forma de hacer política no solo en Venezuela sino en América Latina Hugo Chávez fue el abanderado de estos liderazgos de la izquierda latinoamericana de todas las gamas de la izquierda latinoamericana que han podido llegar al poder después justamente de Hugo Chávez por la vía de las urnas en cada uno de sus países recordemos que antes de Hugo Chávez no había muchos antecedentes de gobernantes de izquierda en la región es un legado muy interesante sobre todo en cuanto al enfoque que el presidente Chávez dio a la política social en el gobierno de Chávez los pobres de alguna manera fueron la prioridad y la inclusión de todos estos sectores que tradicionalmente en la época que se denominaba en Venezuela la Cuarta República habían estado excluidos del bienestar generado por la renta petrolera por el ingreso petrolero y que no veían ese ingreso traducido en mejores servicios, en mejores coberturas en salud, en educación, en vivienda pues en el gobierno de Chávez tuvieron de alguna manera más atención por parte del Estado por otro lado hay un legado muy importante en materia de integración latinoamericana Hugo Chávez de alguna manera redimensionó la forma como los países de la región perciben y aspiran a integrarse pasó de una integración más signada por lo comercial de alguna manera como lo diría él mismo por lo mercantil a una integración más autonomista según palabras del propio Chávez antiimperialista y esto derivó en la creación de organismos como la CELAC la UNASUR, el propio ALBA y además esquemas de cooperación en los que Venezuela de alguna manera suplía a los países de la región sobre todo países del Caribe con cantidades importantes del petróleo en condiciones muy favorables esto para hablar de lo bueno que deja el legado de Hugo Chávez también hay que reconocer muchas dificultades y muchas tareas pendientes que el chavismo digamos que Hugo Chávez deja en Venezuela la democracia de alguna manera se ha debilitado durante estos años es cierto que durante 14 años se hicieron 17 elecciones y en esas 17 elecciones la mayor parte las ganó Hugo Chávez por el gran carisma, el gran magnetismo que tiene frente a sus electores pero por otro lado también hay que reconocer que la mayor parte de los poderes públicos en Venezuela son oficialistas y eso ha sido de alguna manera aprovechado por el chavismo pues para tener ciertas ventajas a la hora de enfrentarse en confrontaciones electorales beneficios de la relación cercana y directa entre el gobierno venezolano específicamente de Hugo Chávez con Fidel Castro En política social la principal, el principal logro que yo mencionaría del gobierno de la era de Hugo Chávez es el de las misiones sociales y dentro de las misiones sociales tal vez la más exitosa y la que de forma más positiva ha impactado a la población venezolana es la misión Barrio Adentro que es justamente esta misión en la que los médicos cubanos, más de 30 mil médicos cubanos han llegado a Venezuela a prestar servicios de salud no solo a nivel básico sino también a nivel complejo a la población más vulnerable del país hoy en día el gasto per cápita el gasto por persona en salud en Venezuela se ha cuadruplicado con respecto al que era cuando el presidente Chávez llegó al poder esa es una de las grandes éxitos del chavismo en Venezuela y deriva de la cooperación tan importante que hay entre Venezuela y Cuba ese intercambio de petróleo por médicos petróleo por salud y en materia educativa pues por supuesto las misiones y el restablecer este derecho fundamental se vio, se visibilizó en todo el territorio venezolano sí las misiones sociales lograron casi que erradicar el analfabetismo en Venezuela eso es otro éxito reconocido además por las Naciones Unidas y por la CEPAL y por diversos organismos internacionales por otro lado hay digamos programas para permitir formaciones técnicas y tecnológicas a estudiantes que no logran acceder a los grupos digamos de las universidades tradicionales hay universidades también creadas por el Estado especializadas en ciertas áreas específicas pero el gran desafío que queda por delante es la calidad es la calidad por ejemplo en el tema de la salud se crearon unos programas académicos para formar médicos en alrededor de 3 o 4 años y lo que se ha visto posterior a estos programas es que la formación de estos médicos no es equiparable a la formación que un médico tendría en cualquier otro país en Colombia esos médicos por ejemplo cuando vienen se les homologa casi que con títulos digamos poco más que enfermeros entonces ahí hay un gran desafío y es cómo traducir este aumento en la cobertura y este aumento en las posibilidades de educación para los venezolanos en realmente una cobertura de calidad y en una educación de calidad una pausita y regresamos en Contrastes Radio Revista Encuentro 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 Programa Institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este mediodía analizando el legado que deja el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías con Roberto Cajamarca Marca Consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela Roberto el legado específico a las nuevas generaciones a los jóvenes que tienen un trabajo muy importante en Venezuela y en América Latina Sí hay uno de los principales digamos logros tal vez de la Venezuela residente y ahí no voy a decir solamente del chavismo sino en general de la sociedad venezolana es el desarrollo o el resurgimiento de la conciencia cívica y de la conciencia política de los venezolanos las nuevas generaciones de venezolanos hoy son mucho más políticas no voy a decir politizadas sino políticas de lo que eran las anteriores generaciones y eso se traduce por ejemplo en la afluencia tan masiva de votantes que ha habido en las últimas elecciones en Venezuela en las elecciones de octubre el 80% de los votantes acudió a las urnas para mí eso es un síntoma de que hay una democracia vibrante una democracia digamos con debilidades con instituciones controvertidas pero es una democracia vibrante en la que los ciudadanos se involucran y participan directamente en la toma de decisiones sean chavistas o no chavistas el movimiento estudiantil Chávez ha sido un personaje con una relación controversial con los estudiantes tiene estudiantes de oposición que tuvieron digamos una incidencia muy importante en el 2007 durante el referéndum que quería modificar la constitución pero también tiene grupos importantísimos de estudiantes que lo respaldan no solo en Venezuela sino en América Latina entonces de alguna manera parte del legado que va a dejar Chávez son esas nuevas generaciones de jóvenes tan involucradas activamente en la política y en la toma de decisiones y en la discusión acerca de todo lo que tiene que ver con lo público Roberto, si hay un país en América Latina donde se reivindica la tarea y la labor de la constitución de la carta magna pues definitivamente es Venezuela Hugo Chávez hizo que ese documento estuviese no solamente en cada casa del territorio venezolano sino que se convirtiera en un documento de bolsillo para reivindicar sus derechos para saber hasta dónde van estos derechos pero también sus deberes hasta los alcances de sus deberes Sí, eso hace parte justamente de ese revivir de la conciencia política del venezolano hay que tener en cuenta que Hugo Chávez no llegó con un proyecto digamos de administración del ejecutivo dentro de las mismas normas y reglas que habían operado en la democracia venezolana hasta el 98 Hugo Chávez llegó con la propuesta de hacer una revolución bolivariana como la llamaba él mismo y una revolución bolivariana implicaba la sustitución y la transformación de muchas instituciones en Venezuela partiendo de la mismísima constitución cuando Hugo Chávez jura en 1999 él jura sobre la constitución moribunda de Venezuela del año 61 y su primer proyecto es la convocatoria de una asamblea constituyente que redacte una nueva carta política que finalmente es aprobada en el 2000 y que se convierte en el sustento de todo el esquema y el modelo de gobierno que era construido durante estos años entonces la constitución por supuesto que ocupa un lugar absolutamente central dentro de todo el eje y dentro de toda la era chavista durante estos años Roberto, ¿habrá chavismo sin Chávez? Sí, claro, claro, claro que habrá chavismo sin Chávez el presidente Chávez fue una figura supremamente carismática con un magnetismo especial y con una forma de acercarse muy particular ¿Pero cómo se hereda eso? A los venezolanos ¿Por qué se supone que se lo hereda ahora Maduro? Probablemente no es heredable y todos sabemos que Maduro es muy distinto a comer a Chávez en carisma y en ese tipo de perfil pero el proyecto político de Chávez sí es algo que se puede heredar y ahí está, ahí está clarísimo hasta hoy, más allá de todo lo que se hubiera dicho en estos meses el chavismo sigue unido alrededor de la figura del heredero político de Chávez que es Nicolás Maduro eso en el corto plazo, en el mediano y largo plazo pueden pasar muchas más cosas porque como en cualquier movimiento político dentro del chavismo hay facciones y eso en el transcurso del tiempo tal vez irá aflorando en Argentina por ejemplo el caso de Perón es muy ilustrativo de ese tipo de fenómenos cuando una figura de este peso político y de este carisma falta pues muchas personas después y muchas organizaciones después intentan capitalizar ese mito para sus propósitos políticos y para construir de alguna manera su agenda y esto deriva en el surgimiento de muchos movimientos que se basan en la figura de ese mismo líder en Argentina hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo de centro en Venezuela podría pasar algo así, el chavismo podría ser dentro de 30 o 40 años muchos movimientos distintos El presidente Chávez como vivió finalmente murió un hombre de su partido, del chavismo, de la gente, no de su familia Chávez tal vez es la figura política más importante de la América Latina contemporánea más allá, esto lo digo para bien y para mal es decir, estoy reconociendo que Chávez es un personaje absolutamente controversial y que es un modelo del que muchos discrepan, que otros sí digamos son partidarios de él pero más allá de eso hay que reconocer en la figura de Hugo Chávez un corte digamos de cuentas un antes, un punto de inflexión, un antes y un después tanto en la política venezolana como latinoamericana y eso se refleja en ese funeral de estado en el que había 33 presidentes, 55 delegaciones oficiales y como tú decías, ningún líder en la región, tal vez Fidel Castro en su momento reuniría tantos líderes alrededor de su féretro después de su muerte lo que está ocurriendo ahora es que de alguna manera un líder ha muerto pero están haciendo un mito y lo que podemos esperar, volviendo a la pregunta anterior que me hacías es que de la misma forma como Chávez utilizaba a Bolívar para construir su proyecto político para construir su imaginario, Maduro va a utilizar la figura y el mito de Hugo Chávez también para construir su propio imaginario, para construir su legitimidad y para construir su gobernabilidad ¿Se fortalece el tema integracionista en América Latina? que tal vez era uno de los trabajos más importantes usted no lo nombraba antes del corte con el tema de la CELAC, de UNASUR o sea, ¿se fortalece realmente? porque uno observaba que quien jalonaba todo ese proceso abiertamente era Hugo Chávez sí, yo no sé si se fortalece, digamos hay que reconocer que Hugo Chávez puso como prioridad la integración de los pueblos de América Latina esto derivó en el surgimiento de nuevos organismos el problema es que el surgimiento de organismos como la CELAC, la UNASUR, el ALBA no ha derivado en el cierre de organismos que hacían parte, digamos, de los esquemas anteriores de integración como ALADI, la comunidad andina, bueno, el MERCOSUR, el SICA en Centroamérica entonces ahí el problema es que hay una duplicidad y América Latina está hoy conviviendo con esas duplicidades de esquemas lo que uno podría llamar la integración fragmentada hoy en día hay casi que más organismos y bloques de integración que países miembros en la región entonces esa es como una de las grandes tareas que queda por resolver ¿por qué? porque América Latina tiene que encontrar un rumbo que sea coherente para integrarse no puede integrarse creando organismos a diestra y siniestra cada dos años si se van a crear nuevos organismos, digamos, dentro de este nuevo esquema como la CELAC, la UNASUR y el ALBA pues tiene que de alguna manera incorporarse los mecanismos anteriores hacia esta nueva lógica una pausa y regresamos la magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música haz clic sobre el icono Radio PECODE y accede al sonido de la educación colombiana legado de la revolución bolivariana en el escenario de la izquierda para América Latina para América Latina de alguna manera se ha roto un celofán que antes había, un velo en América Latina la izquierda estaba estigmatizada y como estaba estigmatizada le costaba muchísimo llegar al poder en los países de la región hasta la década de los 90 después del surgimiento de Hugo Chávez se ha comprobado que es posible, que es posible que desde las izquierdas digamos más moderadas más de centro por decirlo de alguna manera hasta las otras un poco más radicales han podido llegar al gobierno en sus países y ahí está el ejemplo digamos tan positivo de Lula, está el ejemplo de Cristina Kirchner, están los ejemplos digamos un poco más cercanos al chavismo de Evo Morales, de Daniel Ortega, de Rafael Correa de alguna manera con luces y sombras algunos haciendo mejores gobiernos que otros pero finalmente de alguna manera lo que hay que celebrar es que es posible hoy en día en Latinoamérica elegir un presidente de cualquier corte político sea de derecha o de izquierda, antes probablemente no era posible y eso es una herencia de Hugo Chávez eso va a perdurar, yo creo que una vez esos espacios están abiertos en la medida en que estos líderes de izquierda demuestren que tienen una capacidad para resolver y para atender las necesidades de su población pues no hay ningún problema en que se reelijan o en que otros líderes vengan a sucederlos o en que simplemente el péndulo político vaya y venga de la derecha a la izquierda eso no tiene absolutamente nada de malo, en un país hace parte de la dinámica política que es una dinámica política sana y dentro de Venezuela hay que reconocer que lo más probable es que en las elecciones del 14 de abril Nicolás Maduro le gane a Enrique Capriles en una encuesta que data análisis que es una firma digamos prestigiosa dentro de Venezuela hacía en febrero justo días antes del fallecimiento de Hugo Chávez Nicolás Maduro en una elección hipotética le sacaba 12 puntos de ventaja a Enrique Capriles lo que yo esperaría es que después de todo el duelo por la muerte del presidente esa ventaja se haya ampliado entonces la verdad es que Enrique Capriles va a tener muy difícil, va a tener muy pocas posibilidades de realmente amenazar una victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 14 de abril y un gobierno de Nicolás Maduro pues por supuesto va a jugar a la continuidad Nicolás Maduro tiene que demostrarle a los electores que es un sucesor no solamente legítimo de Chávez sino leal a Chávez y por tanto va a tener que reforzar los éxitos del chavismo y va a tener que corregir los errores del chavismo en el discurso de ayer, de hace dos días durante la inscripción de su campaña el lunes uno de los puntos centrales que atendió fue el tema de la seguridad que era una de las tareas pendientes del chavismo Nicolás Maduro lo reconoció así, habló de la necesidad de desarmar a los jóvenes y habló de la necesidad de ir a los barrios, de hacer una campaña para mejorar la seguridad para controlar las bandas, para controlar las pandillas, para controlar la delincuencia para corregir los problemas de la corrupción en la policía y ese va a ser parte del eje de su campaña una de las bondades o las ventajas que tenía Hugo Chávez en la presidencia es que obviamente él fue y de corazón seguía siendo militar la alianza que tenía y la cercanía con las fuerzas militares que no tiene el hoy presidente asignado Nicolás Maduro ¿cómo le va a ir a Nicolás Maduro con este tema? porque o las tiene de amigas o de enemigas a las fuerzas militares y es un punto clave de gobernabilidad en Venezuela se ha especulado mucho acerca de ese tema de qué tan afecta son las fuerzas armadas a alguien como Nicolás Maduro y esto viene de la tesis de división que habría dentro del chavismo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello siendo Diosdado Cabello militar y de ahí surge la tesis de que las fuerzas militares simpatizarían más con él pero yo creo que una vez que Hugo Chávez en su testamento político el 8 de diciembre designa a Nicolás Maduro como su legítimo sucesor las fuerzas armadas no tienen absolutamente nada que discutir ahí en Venezuela las fuerzas armadas se han declarado chavistas se han declarado bolivarianas en los últimos años eso es cuestionable, eso sin duda es cuestionable pero de alguna manera uno tiene que esperar que las fuerzas armadas van a ser leales al presidente en caso de que sea Nicolás Maduro y que gane las elecciones el 14 de abril ahí no debería haber mayores divisiones por lo menos en el corto plazo como ellos mismos y como el ministro de defensa lo ha manifestado más problemas tal vez habría en caso de una victoria de Enrique Capriles ahí sí uno podría esperar que haya ciertas divisiones dentro del ejército dentro de las fuerzas en tanto si reconocer o no reconocer un eventual gobierno de Enrique Capriles ¿Cómo califica usted el cambio de imagen, de discurso de Enrique Capriles en estos últimos días luego del deceso del presidente Chávez la manera como confronta a Nicolás Maduro? Es un cambio de estrategia derivado del entorno político que definitivamente cambió es un tablero, es un juego que se volvió a barajar y Enrique Capriles encontró que la estrategia que él siguió para la elección de octubre no sirve para una elección en la que la campaña es de tres semanas y contra Nicolás Maduro que no es Hugo Chávez es su sucesor pero no es Hugo Chávez entonces la estrategia ahora de Enrique Capriles es separar la figura de Nicolás Maduro de la de Hugo Chávez y por eso de alguna manera ha hecho hincapié en temas como como el que Nicolás Maduro le habría mentido a la población venezolana acerca de cuáles fueron las condiciones del fallecimiento de Hugo Chávez ha resaltado que de alguna manera Nicolás Maduro ya estaba encargado del gobierno desde que Chávez se fue a La Habana a operarse entonces ha reclamado que Maduro diga cuáles han sido los resultados de su gobierno en estos casi 100 días y lo que vamos a ver es más de eso vamos a ver una campaña supremamente polarizada y supremamente agresiva de los dos bandos porque es una campaña contra reloj es una campaña de tres semanas que se gana a punta de golpes de efecto Nicolás Maduro tiene una posición digamos cómoda en este momento pero si Enrique Capriles quiere amenazar esa posición tiene que generar golpes de efecto que sean lo suficientemente contundentes para voltear la intención de voto Roberto lo invito a ustedes nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial es una pérdida para el mundo es una pérdida para América es una pérdida para Colombia en el tema de la construcción de una democracia un modelo de desarrollo diferente hoy los pueblos en el mundo recogemos todo ese gran legado que se construyó durante estos 14 años y desde luego tenemos grandes expectativas y aspiraciones en el próximo proceso electoral en Venezuela y estamos convencidos que va a continuar el desarrollo de ese modelo y la aplicación de una democracia donde el pueblo ha sido artífice no es el solo hecho de que en Venezuela se vaya a dar un cambio en la presidencia es el significado político que eso tiene si en Venezuela volviese desafortunadamente a ganar la derecha la situación en Colombia empeora hoy reconocemos el papel fundamental del presidente Chávez para que en Colombia se inicie un proceso de paz a través de la solución política llamamos a todo el pueblo colombiano y al pueblo venezolano a quienes estamos en la vía de construir un modelo de desarrollo democrático diferente y democracia a que recojamos estos ideales que es el mejor homenaje que le podemos hacer a la memoria de Hugo Chávez Frías la muerte de Hugo Chávez afecta directamente todo el proceso de paz porque definitivamente el gobierno venezolano había venido apoyando respaldando todo el proceso de paz de cercanía, de diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional no creo, no creo que lo afecte primero porque hay que reconocer que el papel de Chávez es muy probable que haya sido fundamental para llevar a las FARC a la mesa de negociaciones pero por otro lado también hay que reconocer que el proceso de paz toma una dinámica propia después de que se inició y después de que Chávez volvió a enfermarse Chávez se enferma de nuevo en diciembre y el proceso de paz había comenzado entre octubre y noviembre y hasta hoy el proceso de paz lleva una dinámica que no conocemos muy bien si es buena, si es mala, si es rápida, si es lenta pero finalmente lleva una dinámica que ha logrado sin la presencia y sin el influjo que representaba Hugo Chávez en principio el fallecimiento de Hugo Chávez no tiene por qué derivar en un cambio en esa dinámica que el proceso de paz ya tiene por otro lado, Nicolás Maduro ya ha enviado señales muy contundentes acerca de que el gobierno venezolano va a seguir respaldando el proceso de paz con las FARC y va a seguirlo apoyando en su condición de de garante, perdón, de acompañante que es la que tiene Venezuela y tercero, incluso uno podría pensar que la ausencia de Hugo Chávez podría beneficiar una posición moderada de las FARC o una posición de las FARC más proclive a suscribir rápidamente un acuerdo de paz de alguna manera las FARC pierden un líder emblemático para ellos un referente político al cual no solo admiraban sino que también le hacían mucho caso y tenían mucha incidencia en ellos en la medida que las FARC tienen incertidumbre acerca de si van a poder seguir contando con ese tipo de respaldo político en la región pues es probable que encuentren que sea hoy en día aún más necesario acordar un proceso que los lleve a hacer el tránsito a la vida política ¿La asistencia económica a través del petróleo que recibía o recibe todavía Cuba, Argentina, Bolivia y otros países de América Latina ¿va a continuar o se va a repensar un poco esa inversión externa en mejorar las condiciones sociales de los venezolanos? Esa es una de las grandes dificultades que va a tener el próximo gobierno sea de Maduro, sea de Capriles Venezuela tiene un desequilibrio económico que ha venido acumulando y que tiene que corregir en algún momento en particular el año pasado que era un año electoral el aumento del gasto del gobierno fue muy importante y el año 2012 terminó con un déficit fiscal de 18% del PIB es un déficit muy alto el año 2013 era el año para corregir esos desequilibrios para reducir el gasto para hacer las devaluaciones que la devaluación ya ocurrió y poder de alguna manera sanear las finanzas públicas en un entorno por cierto de precios de petróleo alto el problema es que estamos de nuevo frente a un escenario electoral y frente a un escenario de un nuevo gobierno que va a tener que construir legitimidad y construir gobernabilidad y construir credibilidad entre sus electores entonces el espacio para hacer ese ajuste es un espacio muy estrecho hoy en ese contexto es muy probable que en caso de que el próximo gobierno se vea abocado a reducir el gasto parte de esos subsidios que eran tan generosos para los países de la región y sobre todo para las islas del Caribe tengan que verse reducidos probablemente vamos a ver una Venezuela más introvertida en cuanto a la política exterior menos orientada a esa presencia internacional tan activa que tenía durante el gobierno de Chávez justamente por la necesidad que va a tener el próximo gobierno de construir esa estabilidad interna Roberto Cajamarca mil gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora en contraste si a nuestros televidentes pues hay que seguir en la pista a Venezuela sobre todo después del 14 de abril cuando sepamos realmente quien continúa en el poder en la presidencia de Venezuela mil gracias por acompañarnos nos reencontramos en ocho días en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas feliz resto de día en la presidencia CC por Antarctica Films Argentina